MIMIMIMIMIGALA MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM descubrió las cuatro nobles verdades que quizás nos tienen a todos tan apegados a un relato. La primera verdad fue cuando Buda salió por el norte de su castillo o de su palacio y se encontró con un anciano y él dijo, ¿qué es ese hombre? ¿qué le pasa a ese hombre? ¿por qué es tan lento? ¿por qué está encorvado? ¿por qué no tiene fuerzas? Y le dijeron, ese hombre es un anciano y todos nos volveremos algún día ese hombre. Es la primera noble verdad del budismo, es que todos vamos a envejecer. Después Buda regresó a su castillo y salió por la otra puerta y se encontró ahí un güey todo jiotudo como vestido para bailar thriller de Michael Jackson en una plaza pública y pregunta, ¿qué es ese hombre? ¿qué le pasa? ¿por qué no tiene fuerzas? ¿por qué llora? ¿por qué sufre? Le dijeron, ese es un enfermo y la enfermedad es entonces otra de las nobles verdades del budismo, todos nos vamos a enfermar. La siguiente noble verdad del budismo es cuando Buda sale por la otra puta puerta y había un cabrón muerto y dice, este güey está dormido, ¿qué le pasa? ¿por qué no se levanta? Y le dicen, él es un muerto y todos nos vamos a morir. Y es la tercera noble verdad que entiende Buda. Entonces dice Buda, bueno, no me puedo retirar, ni me puedo morir, ni puedo enfermarme, ni quiero ser viejo. Sale por la otra puerta y se encuentra una Z, un cabrón que toda su vida había vivido aislado desde el primer momento hasta el último y dijo, ¿qué pasa con este hombre? ¿por qué no responde? ¿por qué no sonríe? ¿por qué no llora? ¿por qué no se mueve? Pues él está aislado ya de la realidad y Buda entendía el ascetismo como la cuarta noble verdad del budismo, o sea, tampoco se puede ser asceta. Entonces se retiró a la meditación de la vida, encontró el conocimiento y lo compartió con las demás personas como una manera de vivir, o sea, tú conoces el mundo que te rodea y una vez que lo has conocido, que has obtenido la iluminación, compartes esa iluminación con quienes te están rodeando. Entonces las dos cosas que podemos rescatar de la leyenda del Buda me parecen muy interesantes y que sí aplican a nuestra realidad. La primera, que el ascetismo y retirarse de la vida y negar la realidad no va a modificar la realidad y no va a cambiar nuestras vidas, las va a ser vidas también indignas y aburridas y sin sentido. Entonces tenemos, uno, tenemos que enfrentar la realidad y punto número dos, y quizás es la enseñanza más cruel del budismo, es que Buda era un aristócrata y solamente él tenía el privilegio de poder ir a meditar y encontrar el conocimiento. El 99% de las personas no tienen ese privilegio. Y que creo que aterrizándolo a épocas modernas, o sea, es lo que iba a pensar, o sea, todos los güeyes que se van a su retiro espiritual de un año, güey, Mazunte, güey, para encontrarse a sí mismos, güey, o sea, en Amatlán, güey. O sea, me estás diciendo que esos güeyes no van a cambiar absolutamente nada, o sea, porque a eso van a cambiar algo, porque después se van a reinsertar a la sociedad para llegar con una nueva forma de ver a la sociedad. Y es que creo que del mismo modo que la gente, la gente no va a terapia para arreglar sus problemas psicológicos, la gente va a terapia porque su vida se salió de control. El retiro espiritual es como una forma de terapia para la gente que no cree en psicólogos, es como voy a meditar para poner mi vida bajo control, no porque quiera convertirme en un ser más iluminado, sino porque en el día a día pues me siento de la verga. Por eso los odio, están reduciendo las consultas que hay de psicólogos, muchachos. No se vaya, no se vaya a vivir ahí a Mazunte, mejor vaya a terapia. Conocí a un valedor ahí en Amatlán que se hacía llamar a sí mismo Ocelotl, nunca me contó su... Ajá, nunca me contó su nombre real, pero es un güey que no era un aristócrata, su papá era un homeless que se murió de cirrosis en la calle y él pues también vivía en la calle desde hace mucho y un día pensó, pues ¿por qué estoy aquí valiendo verga en la Ciudad de México si puedo ir a Tepoztlán, toco la guitarra de vez en cuando y pago ahí un cuartito de 500 varos y ahí me la vivo? Pero se sentía profundamente solo y su único modo de lidiar con la soledad era pues estar pedo y en ácidos todo el día. Entonces creo que la virtud del aristócrata, del Buda, es que él tenía la educación para lidiar con su propia soledad, no solamente durmiendo a los sentidos sino mirándole a los ojos. Sí, y también una de las cuestiones importantes de la vida de la leyenda de Buda es que adquiere sentido una vez que sale de su soledad. Si Buda no hubiera compartido su conocimiento y no hubiera tenido la cantidad de discípulos que tuvo no tendría sentido la leyenda de Buda. Sería una Z más. Entre los budistas hay un tipo de maestro que es el maestro que no siente nada. El maestro que se puede... Ángel, maestro agua. No, que no es cierto, era aire. No, el maestro que se puede sentar y lo puedes quemar vivo y no siente nada y a ellos les llaman los maestros de madera no están vivos como tal, son solamente como una piedra o algo así y se le ve como un tipo de meditación perversa. Es como escapar de la vida por medio de la meditación cuando en realidad la meditación debería ser para encontrar la vida, para sentirla toda. Sí, estoy de acuerdo porque se vuelve necesaria la experiencia para poder determinar el conocimiento. La pregunta es, en la época, en los tiempos postmodernos, ¿se puede ser realmente una Z? O sea, si hay quienes, o sea, digo, causan el privilegio de poderse aislar. Sí, además es más fácil. Yo conocía a muchos, pero ni uno era feliz. Es que fíjate, la cuestión del ascetismo durante la época hindú es muy distinta a la época actual porque durante esos tiempos tenías responsabilidades inmediatas que atender y realmente no podías estar solo, ni podías. Incluso no podías darte el lujo de hacerte pendejo un ratito al día en tu casa por dos cuestiones, o porque tenías que trabajar, chingarle y obtener la comida del día siguiente, o porque no tenías los recursos para educarte. En estos tiempos tienes, o sea, la navaja, o sea, las ventajas, desventajas del capitalismo, que, o sea, si doblas un poquito la espalda, tienes media hora al día para hacer una Z de ti mismo y te puedes hacer a Z de un ratito. Antes no te podías hacer a Z de un ratito y además tienes todo el conocimiento del mundo. Tienes la iluminación, el conocimiento para ir ahí a alcanzarte. Si quieres ahí conocer gente real diciendo lo que dice, pues te metes al Twitter. Si quieres ver un documental, si quieres leer un libro de historia, o si quieres nada más juntar e irte de viaje un rato, un fin de semana y puedes hacerlo también. O sea, creo que, o sea, si bien no es universal, las vacaciones no son universales, ni la educación es universal, es mucho más accesible hacerse a Z en estos tiempos. Creo que vivimos en un tiempo de más sabios de uno mismo que hace los 3.000 o 4.000 años antes de antes hacia atrás, o los 2.000 años antes de Cristo en que vivió el Buda. Oye, pero la pregunta que yo quiero hacer... Ahí es donde siento... Es que nada más tengo una pregunta ahí, o sea, es un cuestión a mí... ¡Cállate, pendejo! A ver, nada más es una pregunta que es una pregunta genuina, o sea, porque no lo sé, o sea, porque al final el principio del ascetismo sí es regresar en algún momento, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, sí tienes que regresar con esa sabiduría y reinsertarla en la sociedad, ¿no? ¿Sí o no? Eso lo pregunto desde la ignorancia, pues. Yo conozco o entiendo históricamente, sin llamarlos cada uno por la religión en la que estuvieron y tal, porque sería muy quisquilloso, hay tres tipos de ascetismo ese que tú comentas, como el del Buda o el del Iluminado, que regresa con discípulos y comparte el conocimiento que obtuvo. Otro tipo de ascetismo más solipsista, donde vas y te aíslas para siempre por tu vida, porque te caga la gente, o porque te caga el mundo, o porque simplemente prefieres que sea así, que era como el tipo de ascetas que había durante la vida del Buda, y otro tipo de ascetismo que es un ascetismo por penitencia, y era, pues, ya... ¿Es más de los cristianos? Ajá, sí, es más que el judío. Sí, hay varias religiones donde suceden los ascetismos por penitencia, incluso religiones indígenas o religiones orientales, o sea, sí se van los chinitos al monte a hacer su penitencia de soledad. Bueno, incluso es la historia fundacional del cristianismo, que Jesucristo se fue solo al desierto durante 40 días, y en esos 40 días experimentó todas las tentaciones, y cuando finalmente las venció, fue cuando ya pudo volver a esparcer su ideología. Pero en este ascetismo moderno del que hablamos, del güey que se va más un té a meterse un té más cal, y luego sale a seguir consumiendo en la sociedad, ahí es donde veo que no logramos superar al episteme en el que fuimos formados. Uno de estos individuos solitarios a los que conocí en Tepoztlán era una muchacha que me pareció que tenía la vida más o menos resuelta, excepto que no, porque vivía en completa soledad, haciendo sitios web, era un trabajo que le requería de muy poco trabajo, entonces podía pasar la mayor parte de sus días en soledad, pero su fin último era el placer, entonces el modo en el que se desquitaba del trabajo que hacía todos los días, cuando no estaba sola, tomando drogas ahí en su casa, entonces ahí iba al pueblo y visitaba los distintos restaurantes, entonces trabajaba para estar sola, y luego ir al pueblo a comer en restaurantes, y así, creo que la soledad tiene que domarse a través del conocimiento, de otro modo es completamente inútil, de otro modo solamente te hace sufrir, y te hace como nulo en la sociedad, y además es otra cosa, es este punto de Jordan B. Peterson, del que siempre se está burlando la gente, el asunto de las langostas, que hace 14 millones de años evolucionamos una especie de sentido de la jerarquía, o una especie de sentido de pertenencia a la sociedad, o sea, todo el tiempo estamos analizando, ¿cuál es mi lugar en la sociedad? ¿Estoy arriba o abajo de estos individuos? No sé si les haya pasado, cuando están en un trabajo de pronto contratan a una persona y les dicen, ahora este es tu jefe, y se siente mal, porque tenemos como este sentido de, ah, chinga, ¿por qué? ¿por qué ahora estoy abajo en la jerarquía? Según Jordan B. Peterson, llevamos 14 millones de años sintiéndonos así, y por eso hasta los perros, los lobos, tienen como un sentido de la jerarquía, basado en su lugar social, y del cual depende cuánto acceso tienen a las, a los recursos y a las oportunidades de reproducción. Cuando te vuelves una zeta, y no logras como trascender tu propio sentido de jerarquía, y tus expectativas de la sociedad, entonces vas a estar todo el tiempo deprimido, porque como no tienes lugar en la sociedad, estás como en el lugar más bajo de la jerarquía a la que crees pertenecer, ni siquiera perteneces, estás como afuera. Qué lío, qué difícil. Es que creo que en eso se resume en todo el asunto de la soledad postmoderna, o sea, entender que es entre la negación del lugar que quieres ocupar en la sociedad, o que puedes ocupar en la sociedad, y a qué tipo de sociedad te gustaría pertenecer. O sea, el aseta, a ver, perdón, el aseta postmoderno, o el aseta contemporáneo, no se aísla por un asunto de conocimiento personal, se aísla porque ya no aguanta vivir en la sociedad que desprecian, o que les molesta, o que no van con su estilo de vida, ¿no? O el estilo de vida que ellos quieren llevar. O sea, la raíz es netamente egoísta, no es una raíz de vamos a cambiar a estas estructuras sociales, me aíslo porque ya no lo aguanto, o sea, me aíslo porque me siento solo en esta sociedad, pero solamente voy a transformar, o sea, voy a llevar mi sentimiento de soledad, pero a otra situación. O sea, en el caso que pone, o sea, por ejemplo, de la chica, pues, probablemente se sentía sola, este, o sea, se sentía sola haciendo páginas web, ¿no? O sea, pues, era el momento en el que estaba sola, pero también tenía una sensación de soledad de no pertenecer tampoco allá. Gracias por ver el video.